Uno de los festejos más importantes del Día Mundial del Malbec se vivió en el departamento de San Rafael, más precisamente en Bodegas Jury y con la organización de Normando Tortosa, que es el presidente de la específica de turismo de la Cámara de Comercio Local. Normando Tortosa, presidente de la específica de turismo de la Cámara de Comercio de San Rafael, bueno, festejando el Día Mundial del Malbec aquí en Bodegas Jury. Sí, realmente es una linda oportunidad para que homenajemos a los hacedores de tan buenos Malbecs. Era una fecha muy importante para ir teniéndola en cuenta, porque San Rafael también está teniendo muchos Malbecs que están muy premiados también. Y es un orgullo para San Rafael y para el turismo también, porque el enoturismo a nivel mundial ha sido importante y se está incorporando cada vez a nuestro hacer de todos los días. Y no solo San Rafael o la provincia tiene bellezas naturales, sino que también tiene importantísimos vinos que nos acompañan y que el turista que viene le gusta saber cómo se elabora, cómo se hace la plantación, cómo se dirige un viñedo. Y realmente es un vino emblemático en Malbec para San Rafael. Normando, una duda que usted me la puede despejar, ¿pero en San Rafael se toma únicamente vino elaborado acá en San Rafael? No, la gran mayoría sí, pero se trae de todas las regiones también. Gusta mucho los vinos del norte argentino por el dulzor, porque son de otras latitudes, pero realmente queda muy bien y lo que se consume en restaurante y lo que se vende, la gran mayoría sí es San Rafael. Bueno, buena presencia, ¿no? Tanto de colegas, que también como gente importante, empresarios del sector. Muy buena presencia, realmente muy buena convocatoria desde la específica de turismo, donde en la Cámara de Comercio tenemos varias específicas y hay una específica de bodegueros. Así que esta noche vamos a dar una mención para reconocer también, ¿no es cierto?, todos los bodegueros agrupados en nuestra Cámara se sientan halagados con lo que hacen también. Le mando muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la chef Ana Paula Gutiérrez, encargada esta noche de la degustación para todos los asistentes. ¿Cómo estás? Todo muy bien, la verdad que es un placer poder estar en San Rafael cocinando con los productos de nuestra tierra y disfrutando de los grandes malbec que produce nuestra zona. Así que queremos contarles acerca del menú, lo que vamos a degustar hoy. Hoy lo que tenemos es unos bocados de recepción en donde van a poder degustar un pincho con jamón, membrillos y malbec, un ratatouille de verduras de nuestra zona y una pasta de aceitunas verdes, negras y tomates secos. Además tenemos empanadas, empanadas mendocinas de carne, empanadas de morcilla y unas también con ricota, jamón, queso y nueces. Y por último el bocado principal que va a ser un pernil con salsas que hacen referencia al malbec, que tenemos chimichurri de malbec, una salsa agridulce de malbec y unas mayonesas de oliva. Así que esperamos que todos puedan disfrutar y también desaborear estos platos acompañados de las bodegas de nuestra tierra. O sea, yo lo que te voy a preguntar, hay un buen malbec, me imagino. Sí, por supuesto. Están participando casi, creo que ocho bodegas. Se van sumando, van llegando distintos bodegueros con más botellas para que nuestros amigos puedan disfrutar de todos estos vinos. Así que cuando muestren los vinos van a saber cuáles son los que nos acompañan hoy. Mariano Fiorentini, ingeniero agrónomo, un poco el responsable de esta bodega, Bodega Jury. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos y espero que lo estén pasando muy bien. Bueno, muy bien realmente. Buen malbec, buena comida, tu vaso lo dice todo, ¿no? Bueno, Mariano, contanos un poco sobre la trayectoria familiar y bodeguera de Bodega Jury. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Me parece que es un punto sobre el cual me encanta hablar porque esta bodega la fundó un señor que se llamaba Alfredo Burján Jury. Burján, que está muy bien, bueno, el nombre Burján, bueno, no. Alfredo Burján vino de Siria con 12 años, 13 años. No sabía hablar el idioma español, obviamente. Y llegó a fundar esto y muchas cosas más. Fue un gran empresario, un gran visionario y un actor muy importante de la industria de San Rafaelina y de Malargue también. Así que también un poco homenajearlo a él, que fue el fundador de este lugar que estamos pisando. Bueno, ¿qué variedades se destacan de los vinos que ustedes, obviamente, sacan en el mercado? Nosotros tenemos Malbec, un varietal que es también Monarda, y un blanco que es un blend de distintas variedades blancas que los enólogos van seleccionando en la medida que avanza la cosecha y hacen los cortes. Así que nos focalizamos básicamente en esos tres productos. Mariano, sabemos que la comercialización a veces no es muy fácil. Hay mucha competencia en el mercado, ¿no? Hay mucha competencia, pero creo que siempre hay lugar para todos. Porque un poco lo que se está tratando de fomentar es que, lo que digo siempre, el gusto está en la variedad, ¿no? Está bueno probar distintos vinos. De hecho, estamos en la bodega Jury y hay ocho bodegas más que nos acompañan. Es decir, creo que hay espacio para todos. Todos pueden, digo, degustar distintos vinos. Está bueno eso de conocer toda la amplia gama que tenemos de vinos para probar, ¿no? Y en tu caso, como ingeniero agrónomo, como integrante de una familia de bodegueros, ¿qué te significa que estemos casualmente festejando el Día Mundial del Malbec? Para mí tiene un condimento muy especial. Yo soy nacido en la provincia de San Juan, hago el paréntesis. Y el Día Mundial del Malbec nace porque en 1853, Domingo Faustino Sarmiento, que era sanjuanino, presidente de la República, le pide a un ingeniero agrónomo como yo también, que se llamaba Michel Pouillet, un francés, que traiga distintas cepas de Francia. Malbec en Francia era una cepa común. Acá se dieron todas las condiciones para que se exprese su potencial y hoy en día lo que es Malbec, que es sinónimo del vino argentino, un emblema. Así que muy orgulloso porque me toca desde el punto de vista de la agronomía y desarmiento que el presidente argentino nació en San Juan como yo. Mariano, una dirección de una página web para que la gente no solamente venga a conocer la bodega, sino también a degustar su vino. Bueno, en Facebook está la fanpage de Bodega Jury, que es Bodega Jury, básicamente. Así que ahí concentramos todo lo que es el marketing, eventos, y nos pueden buscar por ahí principalmente. Gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias.